Como ya estamos en la hora y es bastante la información, la sesión del día de hoy va a estar mucho más práctica que la sesión anterior, así que va a estar muy entretenida. Así que vamos a dar inicio a esta segunda sesión de este seminario online de Bienestar y Autocuidado Docente, que como les decía, la Fundación Esperanza Previene junto al Grupo Educar han preparado con mucho cariño para toda la red de profesores de la Fundación Arturo Irarrazábal. En este seminario se están revisando los principales efectos y consecuencias de la pandemia en las comunidades escolares, en los profesores, en todos los educadores, y en la sesión de hoy vamos a conocer también algunas herramientas que nos ayudarán con el autocuidado y también con el desarrollo de habilidades socioemocionales que son tan importantes para mejorar el bienestar. Esta tarde nos acompañan nuevamente Marcela Rodríguez y Marisol Chea de la Fundación Esperanza Previene, así que les doy las bienvenidas, chicas, y el micrófono es suyo. Hola, muy buenas tardes, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. Aquí estamos junto a Marcelita nuevamente en esta segunda parte que esperamos que sea más entretenida a lo mejor que ayer, que ayer vimos como un marco referencial respecto a esta temática que es tan tan importante como es el autocuidado y el bienestar docente. Vimos algunos elementos, voy a hacer como un recordatorio bien cortito como para podernos en sintonía y ver un poquito lo que viene hoy día. Ayer, de alguna manera, mostramos un escenario que al principio se veía como un poquito feo, ¿verdad?, un poquito desalentador respecto a todo lo que nos ha ido pasando y fundamentalmente lo que les ha ido pasando y cómo ha ido impactando la pandemia a las comunidades educativas y especialmente, ¿verdad?, a los docentes y a quienes trabajan, ¿verdad?, al interior de los establecimientos educacionales en este minuto, ¿verdad?, y desde marzo a partir de esta emergencia sanitaria desde la casa, ¿ya? Y como esto obviamente les ha impuesto muchos desafíos, muchos conflictos también, muchos problemas desde el punto de vista de la salud mental y también desde la salud física, vimos de alguna manera los conceptos que existen a nivel mundial respecto a lo que es salud, vimos que no era lo mismo hablar de salud que hablar de promoción de salud o que hablar de bienestar y llegamos al concepto del bienestar subjetivo como esta forma particular que tenemos los seres humanos de evaluar nuestra propia vida y también de evaluar a la sociedad en la cual estamos viviendo y cómo eso obviamente impacta en nuestra salud física, mental, emocional, etc. También vimos el tema del desgaste, ¿se acuerdan?, que vimos como antítesis, ¿verdad?, o antónimo del concepto de bienestar o de estar bien, este tema del desgaste entendido como una vivencia subjetiva de malestar, ¿ya? Como de estar chato, como les decíamos ayer, ¿verdad?, respecto a todo lo que estamos viendo, como nos dicen los jóvenes, y que de alguna u otra manera tiene que ver con factores que vienen vienen desde el mundo del trabajo, ¿ya?, como consecuencia, ¿verdad?, o como determinante de este malestar. Y a partir de eso, también vimos cómo podíamos ir migrando de a poquito desde este desgaste, este concepto de desgaste, ¿verdad?, a lo que es el bienestar y el bienestar subjetivo. Vimos algunos estudios ayer, muy rápidamente, existen algunos estudios, no muchos a nivel país, y hoy día el gran desafío que tenemos con Marcela es que de alguna manera, ¿verdad?, arribemos a algunas estrategias, algunas habilidades, vamos a hablar de algunas habilidades socioemocionales que nos pueden ayudar, y que ustedes se vayan con algunas herramientas, así como bien, a lo mejor, no muchas, pero sí, herramientas súper concretas que ustedes puedan empezar a ejercitar, y que seguramente ya lo están haciendo. Veíamos ayer el tema de las tómbolas, veíamos el tema, ¿verdad?, del Festival de las Payas, del concurso de las Payas para el 18 de septiembre, ¿verdad?, las pausas saludables, etc. Que ustedes seguramente ya lo están haciendo, pero, ¿verdad?, hoy día vamos a profundizar un poquito más en eso, y los vamos a invitar a que también hagamos algunas cosas en conjunto, desde acá, desde esta pantalla, ¿verdad?, pero queremos llegar a cada uno de sus hogares, y a cada uno de ustedes con algunos ejercicios prácticos, vamos a ver algunos videos también hoy día, que de alguna manera nos pueden ayudar y colaborar en este proceso, y desde ya les vamos a pedir que tengan en su manito por ahí, o cerca de ustedes, un lápiz y un papel, ¿ya?, porque uno de los ejercicios también tiene que ver con cómo nos medimos un poquito en cómo estamos. A lo mejor podemos decir, no, estamos súper mal, yo a lo mejor no es así, estamos relativamente, ¿verdad?, ayer nos hablaban del tema de la resiliencia, y esa resiliencia a lo mejor nos ayuda muchísimo a no estar tan mal como creemos que podemos estar. Entonces, aquí vemos en la pantalla los contenidos de hoy día, vamos a hablar fundamentalmente de este tema del autocuidado y el bienestar, en contexto de pandemia y pospandemia, porque también tenemos que mirar, aunque no se vislumbran muchas luces, pero tenemos la esperanza y la confianza en que prontamente vamos a superar este tema de la pandemia. ¿Cuándo? No sabemos. A lo mejor el próximo año, ¿verdad?, con una vacuna que nos pueda llegar a todos, y que de alguna manera nos ayude a salir de esto, pero en relación a lo que es los establecimientos educacionales, no sabemos, ¿verdad? Igual existe un poquito de incertidumbre en relación a lo que se nos viene el próximo año. Entonces, ¿qué vamos a ver? Estos indicadores presuntivos y alertas a considerar, estas luces rojas y amarillas que se prenden, ¿verdad?, y que tenemos que, de alguna manera, mirarnos a nosotros mismos y ver qué está pasando con nosotros. ¿Tiene relación esto, verdad?, de estos indicadores de malestar, ¿ya?, que pudieran estar prendiéndose en nosotros y que tenemos que tener ojo con eso. Vamos a ver la importancia de las habilidades socioemocionales para la mejora del bienestar y, ¿verdad?, algunas recomendaciones para las comunidades educativas en relación a este tema. Entonces, eso es, de alguna manera, el programa de hoy día, y esperemos que vamos súper bien y que el tiempo nos acompañe, que el Internet también nos acompañe por cualquier cosilla. Todos tenemos cargada, ¿verdad?, todos los que estamos aquí frente a ustedes tenemos cargada la presentación por si se nos cayera alguna cosita. Ha estado el Internet bastante inestable hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a partir con este tema de los indicadores presuntivos y alertas. El concepto aquí es la alerta, ¿verdad? Cómo de alguna manera podemos prender a esta luz amarilla primero. Vamos, Marcelita, con la próxima. Indicadores leves, indicadores de desgaste laboral. Chicos, esto es importante porque, de alguna u otra manera, esto a lo mejor empezamos a sentirlo, empezamos a vivir alguna de estas cositas y esta es como la luz, yo diría que está entre como el verde y el amarillo. Indicadores leves, ¿ya? Dificultades para levantarse. ¿Quién de ustedes no tiene dificultades? Pueden ir poniendo cositas ahí en el chat si quieren, ¿verdad? ¿Quién de ustedes hoy día no tiene dificultades para levantarse? Yo particularmente, y yo creo que la Marcela también, ¿verdad?, y porque además ya estamos cerca de fin de año, vamos entrando al mes de octubre, nos van quedando tres meses, ¿verdad? Nos dicen entre paréntesis de la Araucanía, que allá está lloviendo muy fuerte y el internet también está muy débil. Entonces, ¿tenemos problemas para levantarnos? Sí, nos cuesta, suena el reno y nos hacemos los tontos ahí en la cama, ¿verdad? Como que no escuchamos y obviamente vuelve a sonar porque hay que poner una alarma, les recomiendo que pongan una alarma que más o menos se active cada cinco minutos porque si no a la primera, obviamente vamos a pasar igual de largo. El cansancio permanente, pese a que nosotros establecimos, ¿verdad?, algunas cosas como para poder distendernos o descansar, a lo mejor dormir un poquito de siesta, una media horita, de hecho hay una ley por ahí que promueve un poquito este tema del dormir la siesta, ¿verdad? Pese a eso, igual, pese a que descansamos algunos momentos en el día, sentimos que no nos sirve muchísimo, ¿verdad? A menos que no nos desconectemos, a lo mejor un par de días, unos tres días, puede que no nos sirva estos descansos paulatinos. El desánimo, ¿ya? Que muchas veces se puede confundir, y ahí la Marcelita después nos puede hablar de eso, de estar un poco depre, de sentir que en realidad no tengo, incluso no me dan muchas ganas de comer, no tengo ganas de salir ni siquiera a comprar el pan, cosa que tenemos que hacer, aunque sea salir a la esquina, caminar un poquito, ¿verdad? La pérdida del interés, muy sumado a la anterior, ya vamos perdiendo el interés por las cosas que nos gustaba hacer, a lo mejor. La percepción del trabajo como intrascendente, pucha, en realidad es importante la pega, pero en realidad ya no es tan relevante como antes, no me enciende, no me prende, como decíamos en la presentación de ayer que nos hacía Marcelita con este concepto del engagement, ¿verdad? Yo soy remala para el inglés, entonces estos conceptos medio gringoides, pero en realidad este concepto que engloba el tema de la activación positiva, el tema de la motivación, ¿verdad? Intrínseca que tenemos los seres humanos, se va perdiendo. La resignación en la capacidad de perseverar, pucha, no nos salió, no nos salió tan bien, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, que nos salga como nos salga, este es como el concepto en definitiva, o sea, hacemos la pega, pero como en realidad no le vamos a poner mucha tinca porque en realidad no tenemos mucha energía, muchas fuerzas para eso. Pasamos a un segundo nivel, ¿ya? Indicadores moderados, o sea, cuando la cosa ya va avanzando, este tema del desgaste, obviamente vamos avanzando a sintomatologías que van un poquito más en profundo, por así decirlo, ¿ya? Aquí es donde ya tenemos la lua amarilla, sí o sí tenemos que ponerle ojo, mayor pérdida del idealismo, dice acá. En realidad, todas estas formas que tenemos de manifestar nuestros sueños, nuestros proyectos, como que empiezan como a difuminarse, ¿verdad? Y en realidad dejamos como de proyectarnos, ¿verdad? Y de que el tema nos salga maravilloso, ¿verdad? En realidad que salga como se pueda. Mayor irritabilidad, o sea, nos enojamos más fácilmente. Como que nos distanciamos emocionalmente del otro, como que empezamos a actuar muy rutinariamente y tampoco nos empezamos a preocupar mucho de lo que le pueda estar pasando incluso al que duerme al lado de nosotros. Entonces, eso hay que tener mucho ojo. El tema del cinismo no es que seamos cínicos, sino que básicamente como que muchas cosas nos resbalan, ¿ya? Y no le ponemos mucha atención. Fatiga, mucha fatiga, aburrimiento, frustración y culpa. O sea, si estamos frente a estos elementos, obviamente aquí tenemos que tener harto ojo, no nos vamos a dar cuenta solos. Es muy importante esto poder empezar a conversarlo, obviamente, si empezamos a tener alguna de estas sensaciones. Resistencia manifiesta concurrir al trabajo. No vamos al trabajo hoy día, pero sí estamos, obviamente, desde la casa conectados con el trabajo. Y empezamos, obviamente, a tener también problemas para cumplir nuestras tareas. Y aquí vemos otro indicador, ¿verdad? Que ya, aquí ya es donde se prende la luz roja, como les decía yo, indicadores graves, ¿verdad? Cuando ya de plano, ¿verdad? Empezamos a tomar licencias, por ejemplo, ¿verdad? Aquí las licencias psiquiátricas se hacen presentes. Entonces, esa es una alerta muy importante, porque ya no basta con descansar o con dejar uno o dos días, ¿verdad? De faltar al trabajo, sino que necesitamos descansar y necesitamos incluso medicamentos, ¿verdad? Como para poder empezar a sobrellevar este tema. Trastornos emocionales crónicos como depresión, aparece la depresión, ansiedad, muy vinculado con el tema más abajo, ¿verdad? Que dice trastornos basales de la alimentación, que en realidad puede darse hacia los dos grandes, por así decirlo, polos, o comemos mucho, ¿verdad? O empezamos con problemas para comer, incluso aquí quizás se presenta el tema de la bulimia, que es muy importante, abuso de psicofármaco y de otras adicciones, aquí hay que tener mucho ojo con el tema del alcohol, sobre todo en las personas más adultas, ¿verdad? Y los fármacos, obviamente, todos los flunitrazepam que nosotros conocemos y aquí empiezan ya a aparecer como diariamente, rutinariamente, ¿verdad? el consumo de esos medicamentos. Enfermedades psicosomáticas gastrointestinales, dolores de cabeza que no pasa con la medicación habitual, es decir, no me basta con tomarme un paracetamor para el dolor de cabeza, necesito, ¿verdad? otro tipo de droga un poquito más fuerte o bien, ya de plano, ir al doctor porque el dolor de cabeza no me pasa, ¿ya? contracturas musculares crónicas, que lo vamos a ver más adelante con Marcela, que es muy importante el tema de que no podemos estar todo el día sentados, ¿verdad? frente al computador, necesitamos pausas y pausas saludables y ejercicios para poder ¿verdad? mantener nuestra musculatura, la fibromialgia, ¿verdad? trastornos basales, como decía yo, de alimentación, sueño y sexualidad, ayer lo hablábamos incluso, ¿verdad? esta falta, cuando Marcela nos decía se elimina o desaparece en nosotros el deseo sexual, ¿verdad? y obviamente el placer con eso y eso es un elemento súper importante en la vida de los seres humanos, las biopatías cardíacas y circulatorias de difícil reversalidad, yo quiero conversarle respecto a este tema, muy importante el tema circulatorio, sobre todo las personas que tienen varices, ¿ya? o problemas circulatorios importantes que han tenido en su vida, como trombos o qué sé yo, tenemos que tener mucho ojo, porque yo lo sufro, por eso se los menciono, tenemos que tener mucho ojo con respecto al tema de estar mucho sentado, ¿verdad? frente a la pantalla o trabajando, ¿verdad? frente al computador, tenemos que sí o sí sabernos parar, hacer ejercicio, incluso están recomendados algunos medicamentos muy básicos, ¿verdad? para poder obviamente tratar de prevenir enfermedades que tienen que ver con el tema de los problemas circulatorios. enfermedades circulatorias que son súper graves, un trombo, ustedes saben, se va a los pulmones o se va al cerebro y obviamente eso tiene problemas. También ayer Marcela nos hablaba de esta encuesta súper importante que se realizó a mediados de año por parte del IGE-EDUCAR, ¿ya? Y incluso aquí se encuestó a 7.000, casi 7.200 docentes, 7.187 docentes y se le preguntó qué tanto ha sentido todas estas emociones, por así decirlo, sensaciones. Y aquí ustedes ven que los profesores manifiestan fundamentalmente, ¿verdad? Emociones que tienen que ver con la preocupación, sentirse muy ansioso, muy cansado, muy abrumado, ¿ya? Esos son como los, yo diría que son como los elementos más votados, por así decirlo, y que lo veíamos incluso ayer también, ¿verdad? Esto de no poder de pronto también manejar las emociones, ¿ya? Entonces, estos elementos son, tenemos que considerarlos, estas son las luces de alerta que tenemos que prender si es que vivenciamos alguna de ellas, ¿verdad? Una o más de ellas y que a lo mejor sería necesario pedir ayuda o bien echarle manito a alguna de las herramientas que hoy día vamos a ver. Marcelita. Gracias, Mari, toda la razón con lo que tú dices y eso es lo que veíamos recién, ¿cierto? Estos datos que arrojaban las emociones un poco que más sentían los docentes encuestados nos va a llevar a detenernos un poquitito en la relevancia de las habilidades socioemocionales para la mejora del bienestar docente y de la comunidad educativa en general y en realidad de todos los seres humanos porque nosotros somos seres socioemocionales. Por lo tanto, es súper importante. De hecho, mire, esto que pusimos acá, no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de participar en el primer seminario que hicimos este año en el mes de abril junto al grupo de UCAR, ¿cierto? Y la Fundación Ida Razar que se llamaba Me cuido para cuidarte y en esa oportunidad y aquí te voy a pedir ayuda, Mari, con el chat, hicimos esta pregunta a través del Menti. ¿Qué emociones has sentido de manera más recurrente durante esta crisis? Llevábamos avanzadito poco la crisis, estábamos en abril y estas fueron, ahí las pueden ver ustedes, ansiedad, incertidumbre, las que están más grandes son las que más se nombraron. ¿Podrían agregar algo distinto hoy día? ¿Las mantienen? ¿Cuál otra? Me gustaría saber un poco para que hagamos una suerte de comparación. Nos habló de empatía, sentía en esperanza también, preocupación, responsabilidad, nostalgia. Mira, me están diciendo acá, Marcelita, están señalando a través del chat, cansancio, frustración. Perfecto. Pero también Claudia nos dice satisfacción por mi desempeño. Perfecto. Qué lindo. Preocupación, muy lindo. Preocupación, ¿verdad? Nuevamente el cansancio, preocupación. Yo diría que es como lo más ansiedad y temor. También Windows nos dice, no sé quién será Windows, pero nos dice aprendizaje. Mira, eso seguramente aquí no estaba tanto, ¿cierto? En abril no vislumbrábamos todavía. ¿Qué podíamos sacar en limpio, del lado bueno, del lado amable? Fernando nos dice creatividad. Ya, interesantísimo, creatividad, una tremenda habilidad. Incomprensión, incertidumbre, sigue la ansiedad, mucho agotamiento. Perfecto. O sea, el descubrimiento de herramientas tecnológicas, también nos dicen, creatividad. Perfecto. Y para muchas personas, para algunas personas, nos dicen que no ha sido algo negativo, sino que más bien un desafío y una oportunidad. Mira, tú qué bien. Eso, claro, se mantienen varias de las que veíamos, ¿cierto? En abril, algunas que se vislumbraban, que estaban incipientes y que hoy día seguramente cobrarían mayor relevancia y aspectos más bien de carácter positivo, ¿cierto? Este vaso medio lleno que varios están viendo y que han podido ir sacando y en esto una oportunidad. Es cierto que la crisis siempre tiene la otra cara de la moneda que es una oportunidad. Hay un peligro, pero también hay una oportunidad, ¿cierto? Tal cual. O sea, ha sido una oportunidad, pero muy desgastante también nos dicen. Absolutamente, sí, sí, indudablemente. Ha sido una oportunidad que ha sido transpirada. Entonces, ahora, en esta importancia de las habilidades socioemocionales, ¿por qué quisimos hacer un énfasis? Porque, según, no sé si ustedes recuerdan de ayer, ¿cierto? Hablábamos de los factores que estaban detrás, los factores subyacentes al desgaste laboral y uno de ellos era el manejo inadecuado de las emociones, que se levantaba como uno de los principales gatillantes del agotamiento docente en todas las encuestas a nivel nacional y a nivel internacional. Y nosotros, y fíjense que hay un dato bien curioso, en encuestas que se han hecho en Europa y en países también orientales, los países sí que, por ejemplo, en Japón, el tema emocional es donde menos se ve que incide y obviamente uno puede asociarlo a la cultura, pero los países latinos donde se aplicó la misma encuesta, el aspecto emocional se dispara y nosotros somos latinos. Por ahí dicen que somos los ingleses de Latinoamérica, pero la verdad es que somos bien latinos. Así es que, sin duda que para nosotros las emociones tienen que ser un elemento muy importante que está detrás de este agotamiento. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo de qué era una emoción, ¿cierto? Entendemos que es una respuesta orgánica, o sea, nuestro cuerpo responde y ¿cómo responde? Implica que se excitó fisiológicamente, o sea, que recibió un estímulo que lo prendió a nuestro cuerpo, generó un proceso reflexivo, o sea, un proceso cognitivo, pasó por nuestra cabeza porque le tenemos que poner nombre y finalmente terminó en una conducta, se expresó conductualmente, ¿cierto? Ahora, ¿qué características tienen las emociones? En general, son de carácter adaptativo y con esto podemos decir que son atávicas, son parte de nosotros como seres humanos y por eso es que tenemos experiencias, perdón, emociones básicas que finalmente son las que están detrás de todo. si nosotros lográramos como desenmarañar una emoción, nos vamos a dar cuenta que las emociones más complejas tienen una raíz de emociones básicas, por ejemplo, los celos, que es una emoción compleja, nosotros vamos a encontrar miedo, sí o sí. Se fijan un poco eso y nos ayudan a sobrevivir finalmente y nos han ayudado como especie a adaptarnos a este mundo. Por otro lado, son de carácter subjetivo y un poco esto se asocia a lo que comentaba Marisol respecto también de este bienestar subjetivo porque su percepción o la idea que tenemos de cada emoción sin duda involucra las experiencias personales, las cogniciones que tenemos nosotros respecto a qué pensamos, actitudes y creencias, pero cada uno tiene algo distinto. Si bien el miedo en términos generales todos lo podemos entender y lo sentimos parecido, las situaciones que nos generan miedo son distintas para todos. Por lo tanto, ahí está su carácter subjetivo y es lo que a mí siempre me interesa de rescatar de la subjetividad la validez que hay detrás. O sea, no hay una emoción menos válida que la otra. Es lo que sentimos y punto. Ahora, en los adultos, todos los que estamos aquí hoy día, ¿cierto? Frente a las emociones se espera que haya un dominio de la corteza prefrontal y esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros no reaccionamos frente al estímulo, sino que respondemos y esto, ¿qué quiere decir? Que pasó por nuestra corteza prefrontal, que hubo un proceso reflexivo, que hubo un proceso modulador de mi respuesta. Nosotros los adultos reconocemos las emociones de los otros porque las reconocimos antes en nosotros mismos. Los niños, en cambio, ¿cierto? necesitan verla en los demás para poder ponerles nombre. Y por eso, ¿cierto? esto es que en alguna oportunidad hablamos la relevancia del rol modelador que nosotros tenemos en todo y en las emociones también. Y se espera que los adultos tengamos un nivel de inteligencia emocional adecuado, lo que está asociado a la empatía, ¿cierto? A esto de lograr ponernos en el lugar del otro sin olvidarnos de nuestro lugar porque la empatía también lleva esa colita. Y aquí nos queremos detener porque además ayer también conversamos un poco sobre la inteligencia emocional como un aspecto, ¿cierto? Una habilidad socioemocional que sin duda era parte de nuestro escudo protector y que forma parte del bienestar docente. Alguien que tiene un bienestar docente debiese tender a estar con su inteligencia emocional en niveles adecuados. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Para qué nos sirve? Es una capacidad para identificar las emociones fíjense que hay varios estudios y ahí yo los invito a meterse un poquitito que el repertorio de emociones que tenemos en general los seres humanos no es tan amplio. Manejamos poquitas emociones. Pero además de identificarlas debemos procesarlas, ¿cierto? O sea, pensar sobre ellas y obviamente regular las emociones y también las de los otros. Y aquí vamos a ver por qué tiene que ver esto con la inteligencia emocional también se vincula con los otros. ¿Qué promueve la inteligencia emocional? ¿A qué sirve la inteligencia emocional? Primero nos permite percibir con precisión las emociones. Y aquí vuelvo a lo mismo, o sea, la necesidad de de verdad ponerles nombre y ser capaz de desmenuzarlas como diurio. Que si siento celos, ¿a qué le estoy teniendo miedo? A ver, por ejemplo, capacidad de reflexionar respecto de ellas. Lo mismo, pensar sobre mi emoción. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me pasó con esta situación que me generó esta emocionalidad? Capacidad para acceder y generar emociones con el fin de ayudarnos a pensar. Y esto tiene que ver con lo anterior. Mientras mayor es mi repertorio, obviamente que voy a ser capaz de reconocerlas mucho más, de pensar más ampliamente y también de generar un repertorio mayor de emocionalidad. No solamente quedarme con respuestas de poquitas emociones. Por otro lado, tengo capacidad para regular reflexivamente las emociones. O sea, mi cabeza me dice, en este caso, ¿cierto? Cuando hablo conmigo misma, Marcela, ¿estás sintiendo esto? Regúlalo, piénsalo. A ver, ¿tienes ganas de tirar algo por la ventana para afuera? No estamos muy bien, ¿cierto? Para promover el crecimiento emocional e intelectual. Esto va de la mano. En la medida en que yo regulo reflexivamente mis emociones, estoy creciendo emocionalmente y también intelectualmente. Capacidad de expresarlas de manera asertiva. A mí el término asertividad, siempre digo, ¿cómo, ¿qué es ser asertivo? Es un poquitito intangible eso. Yo siempre digo, no es ni mucho ni poco, es lo justo, lo preciso. Eso es, en el fondo, mi capacidad de expresarme emocionalmente de la manera precisa, adecuada, coherente o consecuente a la situación. Cuando yo tengo todas estas capacidades encima, me voy a relacionar con los demás de manera positiva. Porque además estoy también siendo capaz de reconocer las emociones en los demás. ¿Y por qué? Porque una persona que tiene un nivel de inteligencia emocional adecuado, y con esto estoy diciendo algo absolutamente promedio, aquí la inteligencia emocional no tenemos que pensar en súper dotados ni en nuestro concepto clásico de inteligencia. Se desarrolla algo que la neurociencia lo está desarrollando mucho y que yo también los invito a averiguar un poquitito qué es la TOM o la teoría de la mente. ¿Qué es la TOM? La TOM es parte de la cognición social que es como el fenómeno más grande y que tiene que ver con armarse configuraciones de las relaciones sociales y actuar de manera positiva, armarse representaciones sociales de las relaciones y en base a eso se desarrolla esta capacidad casi mentalista, casi medio bruja, así de que cuando yo desarrollo mi TOM tengo una capacidad de no sólo percibir la emoción del otro sino que predecir la emocionalidad del otro y eso es una comunicación a nivel neuronal y es súper interesante cuando nosotros estamos con otros cuando yo voy a saber pensar qué le va a pasar, qué va a sentir y cómo va a actuar. Por eso es que es tan relevante sobre todo quienes trabajamos en relaciones interpersonales o sea con otros que desarrollemos nuestra inteligencia emocional y que yo los invito también a que averiguen un poquitito sobre esta teoría de la mente que a mí personalmente me vuela la cabeza y esto de la neurociencia es entretenidísimo y se han venido haciendo unas investigaciones geniales respecto de esto. Y la base del desarrollo de la inteligencia emocional es primero conocer las emociones como yo les contaba auto reconocerlas o sea las reconozco pues les pongo nombre las conozco y además cuando las siento las reconozco reflexiono sobre ellas pienso sobre ellas las pienso y no las juzgo y esta colita a mí me encanta porque cero posibilidad de culparnos por lo que sentimos por lo que hablábamos de antes como las emociones son subjetivas no existen emociones no válidas por lo tanto todo lo que siento lo tengo que acoger y recibir y cuando ya lo pienso me da de cuenta si finalmente me está haciendo daño si la encuentro positiva si es negativa en esta situación etcétera pero no partir juzgando las emociones porque ahí partimos con la pata izquierda que es un dicho ¿cierto? sin ánimo de pasar a llevar a ninguna persona zurda la protección de la salud mental en pandemia hasta aquí María algún comentario para no saltarnos del tema con respecto a la emocionalidad ¿qué les parece? ¿están de acuerdo? ¿consideran que la emocionalidad es importante? yo creo que están todos muy atentos respecto a lo que tú estás diciendo efectivamente pero no tenemos mayores comentarios respecto a esta parte ¿ya? pero yo creo que porque estamos sí, tenemos que seguir sí, sí, sí súper importante súper tal vez bibliografía es muy importante principalmente no juzgarnos dicen es fundamental no juzgar nosotros tendemos a pensar que una persona por ejemplo que tiene miedo ay pero que eres miedosa listo ahí está al tiro del juicio y esa persona no te va a decir nunca más que está sintiendo miedo si nosotros entonces y bueno y bibliografía en esta presentación al final van todo todo todos los links de interés y todo y todo lo que nosotros utilizamos para trabajar esto así es que esa parte va asegurada para que ustedes también puedan puedan investigar un poquitito más ¿cierto? nosotros la usamos como fuente pero no utilizamos todo así que ahí tienen hartos lugares donde investigar sobre todo lo que hemos conversado ahora la protección de la salud mental en pandemia recomendaciones ya para las comunidades educativas Mari aquí vamos ahora ¿qué generalmente? bueno hemos leído muchísimo respecto a este tema para poder preparar este seminario y aquí hemos hemos puesto todo lo que hemos encontrado ¿verdad? que de alguna manera nos señalan los beneficios que se obtienen ¿verdad? al momento de trabajar este tema de la salud mental en las comunidades educativas primero que nada vamos a favorecer el nivel de compromiso de los profesores con su labor ahora no es que estén entredicho esto del compromiso que tienen los profesores nosotros sabemos que no hay seres más comprometidos con su labor que los profesores o sea los profesores y los profesionales de la salud yo creo que en esta pandemia se han sacado no un 7 un 10 un 100 no sé como ¿verdad? ¿qué nota ponerle? porque en realidad son los que han estado ahí ¿verdad? como para poder acoger contener y poder hacer todo lo posible para que por ejemplo los chiquillos ¿verdad? los niños niñas y adolescentes sigan ¿verdad? sus procesos de aprendizaje desde los domicilios entonces yo creo que aquí la labor ¿verdad? de los profesores y el compromiso de los profesores obviamente se ven favorecidos se ven enaltecidos por así decirlo no es que con esto vamos a ayudar a que exista compromiso no lo vamos a enaltecer si nosotros trabajamos la salud mental en las comunidades educativas vamos a mejorar la salud biopsicosocial por supuesto que sí ayer veíamos el concepto de calidad de vida ¿se acuerdan del concepto de calidad de vida que armó la OMS y la OIT esto de ¿verdad? en conjunto de condicionantes que tienen que ver con los biopsicosocial este equilibrio incluso yo les decía ayer que teníamos que sumar el tema más espiritual obviamente todo lo que nosotros hagamos desde la salud mental en las comunidades educativas va a proteger ¿verdad? la salud biopsicosocial que va a incrementar su bienestar por supuesto ¿verdad? nosotros veíamos ayer este concepto de bienestar y que lo vamos a ver al final y retomamos todos los elementos que ustedes nos sumaron respecto a este concepto ¿verdad? de bienestar y bienestar docente que promueva una mejor calidad de vida obviamente vamos a promover una mejor calidad de vida que ese es como el fin último el objetivo final de cualquier cualquier medida cualquier política ¿verdad? en salud mental aumentar el engagement ¿verdad? yo lo voy a decir así en castellano porque me no soy muy gringa para ese tema pero en realidad este estado de activación positiva hacia el trabajo ¿ya? esta motivación esta energía este entusiasmo ¿verdad? esta sensación de estar inmerso en el trabajo a eso se refiere ¿verdad? este concepto disminuir el agotamiento ¿verdad? le podemos llamar agotamiento le podemos llamar desgaste ¿verdad? le podemos llamar malestar psicoemocional ¿verdad? obviamente vamos a disminuir todo eso la próxima marcelita dice que ofrece certezas que dado el contexto de teletrabajo se han desdibujado progresivamente si cuando nosotros trabajamos el tema de la salud mental también estamos coayudando a tener mayores elementos por así decirlo como para poder hacer frente a este tema de la pandemia y a estas formas de trabajar que son nuevas ¿verdad? desde el punto de vista del teletrabajo y el tema de las TIC que también es importante ¿encuadra y valida su quehacer? por supuesto o sea ¿hasta dónde llego? que era un poco lo que decían ayer ustedes ¿verdad? cuando hicimos el MITER estas votaciones que hicimos estas cuatro o cinco alternativas que le pusimos ¿verdad? ¿y dónde ponemos el límite entre la casa y el trabajo? eso se ha desdibujado bueno cuando nos preocupamos de la salud mental decimos oye a ver paremos un poquito veamos lo que está pasando cuáles son los los factores que están incidiendo en que se nos hayan desdibujado estos límites ¿verdad? por lo tanto ahí vamos encuadrando ¿verdad? lo que tenemos que hacer y vamos viendo qué podemos realizar como para poder no no seguir en esa senda ¿verdad? ¿resuelve y da respuesta a la multiplicidad de necesidades intereses y preferencias de la comunidad educativa? por supuesto que sí ¿ya? vamos viendo qué necesidades tengo ¿ah? y qué intereses tengo en relación a este tema y por último con todo lo anterior si nosotros nos preocupamos de la salud mental de las comunidades educativas hacemos cosas ¿verdad? como aporte como estrategia ¿verdad? para poder sumar a esta salud mental sí o sí el fin último ¿verdad? y el objetivo final y donde vamos a a caer ¿verdad? fundamentalmente en el objetivo madre ¿verdad? que es mejorar la calidad de la educación mejorar lo que estamos haciendo que a lo mejor no es lo mejor del mundo en este minuto en esta pandemia pero lo hemos hecho con todo el esfuerzo con todo el compromiso ¿verdad? con todas las ganas y con toda la motivación y para poder hacerlo así obviamente tenemos que preocuparnos de nuestra salud mental la próxima ¿qué propuesta? ¿qué se ha propuesto? ¿verdad? desde incluso desde la política pública pero también algunas universidades que están trabajando esta temática y también un poco lo que se ha empezado a ver desde las mismas comunidades educativas más pro ¿verdad? y que se han empezado a preocupar de este tema primero tenemos que generar lineamiento y estructura dentro de las cuales se pueda desenvolver de manera segura y clara es decir sí o sí los docentes y las personas que trabajan en las comunidades educativas obviamente hoy día tienen que tener más o menos el rayado de cancha claro ¿verdad? hacia dónde vamos por ejemplo de aquí a fin de año más o menos qué se está empezando a visualizar para el próximo año cuáles son los protocolos ¿verdad? que se van que se van a implementar etcétera ¿ya? tenemos que tener clarito ¿verdad? cómo vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante ya lo venimos trabajando desde marzo pero ¿verdad? en este por ejemplo en el retorno seguro que hoy día hay un montón de lineamientos respecto al tema del retorno seguro han bajado varios protocolos ¿verdad? y varias orientaciones desde el Ministerio de Educación pero ¿cómo lo vamos a materializar al interior de nuestras propias comunidades educativas? ¿lo podremos hacer? ¿no lo vamos a hacer? ¿lo vamos a tener que hacer de alguna u otra manera con pasos paulatinos ¿verdad? etcétera considerar ¿verdad? de alguna manera en estos lineamientos las responsabilidades ¿verdad? las responsabilidades múltiples paralelas que pueden tener los docentes en relación al desarrollo de su trabajo en el hogar y era un poco lo que yo les decía anteriormente tenemos que tener súper clarito cuáles son nuestras tareas cuáles son nuestras responsabilidades cuáles son nuestros límites ¿verdad? en relación al trabajo que tenemos que realizar hasta dónde llega ese trabajo cuáles son las horas de trabajo que tengo que determinar para eso y aunque esté un poco desdibujado tenemos que empezar ¿verdad? a hacer un decantamiento de eso a tener conciencia y ver obviamente cómo podemos empezar a cambiar a cambiar alguna rutina algunas formas ¿verdad? y que tiene que ver con el tema de las responsabilidades abrir instancias de capacitación voluntarias como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí hoy día lo que hemos hecho en los otros seminarios pero fundamentalmente con el tema de la salud mental un poco lo conversábamos con Marcela cómo poder dejarles un backup ¿verdad? de todos los cursos capacitaciones talleres hoy día desde incluso desde las mutualidades se están dando muchísimas muchísimos talleres en relación al tema de la salud mental y algunas estrategias que ustedes pueden desarrollar entonces cómo nos vamos también inscribiendo en este tema ¿verdad? y vamos participando de esos cursos que incluso de repente son gratuitos ¿y la voluntariedad Mari? pero es cierto que lo conversábamos ¿por qué va el calificativo de voluntario? porque entendemos que estas recomendaciones no debiesen ser siempre obligatorias porque ya tenemos varias cosas obligatorias entonces hacer cada una de las instancias obligatorias finalmente lleva a un colapso y a una sobre intervención que va a ser como dice el dicho me encantan los dichos ir por la ni salir trasquilados ¿cierto? o sea de alguna manera tiene que haber un grado de voluntariedad también y que los mismos docentes decidan si lo quieren hacer o no lo quieren hacer por sobre lo que ya hacen es importante esa decisión por supuesto que sí bueno entregar recursos para realizar el trabajo a distancia por ejemplo disponer de los equipos computacionales necesarios disponer de un buen internet aunque hoy día pese a que tengamos un internet así súper vagán hoy día el internet sí o sí puede que se nos caiga en algún minuto ¿verdad? porque existen otros factores que ya escapan a nosotros pero por lo menos tener lo básico ¿verdad? los equipos computacionales de hecho incluso el tema de la ergonomía que lo conversábamos ayer con la Marcela y con ustedes también ¿verdad? ¿cómo nos sentamos? ¿dónde nos sentamos? a lo mejor tendremos que traernos alguna silla por ejemplo para el próximo semestre ¿verdad? o lo que queda este semestre el primer semestre del próximo año vamos a seguir trabajando desde las casas tenemos que tener un lugar un espacio habilitado dentro de nuestra casita como para poder tener todos los elementos que haga que nuestro trabajo sea lo más saludable posible en términos ¿verdad? de ergonomía y otros ¿ya? incluso contar con una buena silla si es que nos tenemos que traer la silla del trabajo nos tendremos que traer la silla del trabajo y esas cosas obviamente pasa por organizarse un poquito también con los equipos de trabajo y con las instituciones promover el desarrollo de política pública o sea yo creo que con esto no solo con este con este seminario porque en realidad nosotros somos un aporte un aporte muy humilde ¿verdad? a este tema sin embargo obviamente desde la política pública con las autoridades de gobierno de salud y de educación ¿verdad? debiéramos sentarnos digo sentarnos porque nosotros también participamos en algunas mesas regionales de educación y de salud y obviamente plantear y lo hemos hecho ¿verdad? plantear la necesidad de preocuparnos llegó el momento de preocuparnos aunque debiera haber sido mucho antes de la salud mental de nuestras comunidades educativas ¿sí o sí? Exactamente Bueno y aquí ya nos vamos un poquitito a medidas personales ¿cierto? ¿qué recomendaciones hacemos para las comunidades educativas pero a nivel personal a nivel de cada uno de ustedes y de nosotros también porque esto en realidad sirve también para todos tiene que ver por ejemplo con que seamos capaces de separar rigurosamente los espacios yo sé que con esto varios me pueden decir ya y si no tengo el espacio pero de alguna manera incluso tener una bandeja donde nosotros tengamos todas nuestras cosas y en la bandeja uno guarda y en la bandeja uno despliega desde la bandeja despliega ya transforma esta bandeja en una oficina yo sé que suena ridículo pero es una forma de empezar a poner límites concretos y límites físicos porque cuando yo separo así los espacios tengo la idea de que en la noche voy a o a las 6 de la tarde a la hora que termino por ejemplo agarro una cajita y meto mi oficina ahí y la dejo al lado y la oficina se cerró ya son pequeños detalles que pueden ir acomodándose mantener rutinas claras no es fácil yo todo esto que les estoy diciendo yo siempre digo en el papel es mucho más fácil que en la acción pero estas son distintas ideas no tiene por qué hacerlo todo tratar tratar de mantener rutinas claras sabemos que las rutinas por ejemplo para los niños son fundamentales los ordenan para los adultos también lograr mantener ciertas rutinas por ejemplo de acostarnos ojalá dentro de lo posible a la misma hora todos los días nos genera un mejor dormir nos prepara para descansar de mejor manera etcétera asegurarse de mantener espacios de relajación y momentos para darte un gusto y aquí hay algo que vamos a sacar que es la palabra del ocio el ocio está muy mal mirado muy puesto en tela de juicio es prejuicioso ser ocioso y aquí a lo mejor hay varios y varias que me pueden entender que incluso si nos vamos a sentar a ver una película agarramos un tejido o agarramos un bordado porque no voy a hacer cosa que esté sin hacer nada voy a aprovechar mientras hago tal cosa ese aprovechar mientras es como que nos resistimos al ocio porque tenemos un muy mal concepto del ocio y el ocio aporta a la salud mental absolutamente espacios de ocio y eso implica mantener espacios de relajación como sea que nosotros encontremos la relajación espacios fantásticos si tenemos más pero si van a ser 5 minutos al día 10 minutos al día danos un espacio a lo mejor y aquí yo los puedo invitar por ejemplo a que investiguen un poquitito más sobre el mindfulness que es una estrategia maravillosa que genera la práctica que solamente bueno se logra con práctica una práctica diaria pero son pequeños ejercicios de meditación que nos ayudan mucho y que son lo mejor que tienen para mi gusto es que son se pueden insertar en lo cotidiano no tengo que viajar al tíbet para relajarme no se preocupen lo puedo hacer en mi casa en un espacio chiquitito aprovechar este periodo para aprender nuevas habilidades bueno ya varios cierto cuando vimos la primera parte esto de las emociones que podíamos ver en mayo varios de ellos dijeron aprender nuevas habilidades algunos de ellos cierto así que muy interesante es una propuesta ser responsable en mantener mantenerte conectado con otros y eso hoy día y aquí vamos a ver el lado bueno de las tics cierto del buen uso de las redes sociales el aislamiento físico no es aislamiento social y nosotros somos seres gregarios necesitamos a los demás por lo tanto ser muy responsable en mantenernos conectados dosificar la información que absorbes lo vimos lo vimos cierto también tiene que ver con las redes sociales tratar de no ver tantas noticias tratar de si estamos en grupos de whatsapp que de repente bombardean mantenerlos en silencio no mirarlos tanto si es necesario salirse salirse porque de repente tanta información genera lo único que hace es angustiarnos de más y aprovechar este momento para reflexionar escribir la escritura es un proceso reflexivo que de hecho se promueve desde muchas terapias y que lo que está pasando después nos sirve para mirar en retrospectiva nos sirve para ver cómo nos sentíamos es muy interesante es una alternativa pero y esto es importante lo que yo les decía cierto no todos somos iguales no todas las recomendaciones van a ser útiles para todos por eso hay que probarlas y quedarte con la que más te acomoda yo encuentro que aquí si nosotros elegimos una estamos al otro lado si vamos a pretender hacerlas todas desde mañana o desde día la tarde sonamos yo les aseguro que vamos a finalmente frustrarnos con una súper bien entonces qué recomendaciones aquí tenemos una sugerencia es generar espacios de recuperación desde las comunidades educativas ya cierto en pro de la integridad y la salud de los docentes trabajando desde las comunidades educativas y promoviendo técnicas de autocuidado que ayer ustedes lo dijeron manejo emocional recuperación efectiva que si bien tenemos espacios cortos sean espacios efectivos donde sentimos que estamos descomprimiendonos o recuperándonos de modo de asegurar un máximo aprovechamiento de los tiempos de descanso que obviamente nos sobran cierto sabemos que no cómo podemos hacer esto y aquí vamos a empezar a ver técnicas una de ellas son las técnicas de respiración y aquí está por ejemplo ustedes pueden encontrar muchas técnicas de respiración en youtube hay algunas súper largas de 30 minutos tenemos otras más cortitas de 8 minutos cada uno que acomode o finalmente ni siquiera la técnica sino que parar en algún minuto de nuestro día ser conscientes en el fondo cómo estoy respirando no sé si les ha pasado que de repente paran y se dan cuenta que estaban con la respiración que no estaban respirando como que de repente no se chuta no estaban respirando eso ese solo acto ya es una técnica de respiración la respiración es un recurso maravilloso que tenemos a la mano y que nos conecta con el presente y nos desenchufa un poco la cabeza en este ajetreado cerebro que tenemos que nos lleva para todos lados y nos tensiona otra de las recomendaciones y que lo vamos a ver más en profundo al tiro son las pausas activas que son estas pausas que se recomienda cada dos horas a lo mejor en nuestra jornada laboral un ratito cinco minutitos a lo mejor lo que podamos a mí no me gusta mucho ponerle tiempo yo digo finalmente lo que podamos mientras lo hagamos corre pero son activas no es tirarme en la cama sino que es hacer una pausa que me va a permitir descontracturarme o hacerme cargo de mi respiración etcétera el cuestionario PANAS que es un cuestionario que vamos a ver más adelante que versa sobre los afectos negativos y los afectos positivos que es una suerte de termómetro emocional y el PAP que dieran ustedes el PAP nadie se asuste nadie se asuste porque en realidad es una recomendación de primer apoyo psicológico ahí nos dio mucha risa cuando dimos el nombre pero como que el PAP no es una guía de primer apoyo psicológico para tener a la mano y que tiene que ver un poco con todas aquellas personas y son recomendaciones para todos quienes trabajan con otros como por ejemplo cada uno de ustedes entonces vamos a partir con un video que a nosotros nos gusta mucho recurrir a profesionales nacionales él es un profesional de la Universidad Católica de Valparaíso y que nos va a dar unas pequeñas recomendaciones respecto al estrés que es lo que veíamos ayer y recomendaciones súper sencillitas y simples para su manejo el distanciamiento social o la ligación social estresa mucho nuestro cerebro y el estrés es el principal factor de riesgo para generar enfermedades mentales como la depresión o los trastornos ansiosos cuando uno estimula la piel activa unas fibras nerviosas que hacen que se activen áreas del cerebro que tienen que ver con el control de nuestras emociones en la parte más social entonces mi consejo es tratar de hacerse más cariño durante este periodo de aislación social nuestro cerebro se va aislando sensorialmente del mundo en que vivimos entonces nosotros para contrarrestar estos efectos del estrés tenemos que estimular sensorialmente utilizar nuestro olfato o nuestra parte auditiva para buscar recuerdos positivos ver fotografías de nuestro pasado la mayoría de ellos están en un contexto social y eso engaña a nuestro cerebro en el sentido que él empieza a creer que está en esa situación social nuestra respiración también controla los ritmos cerebrales la actividad neuronal entonces cuando nos sintamos muy estresados ansiosos angustiados es bueno sentarnos cerrar los ojos y respirar más lento las comidas poco saludables como la comida chatarra es rica en los ácidos grasos por ejemplo el ácido araquidónico que cuando se comen en abundancia y llegan en gran cantidad a nuestro cerebro produce neuroinflamación y la neuroinflamación se cree que es el origen de la mayoría de las enfermedades mentales ¿por qué no escuchas tu cerebro? ¿de acuerdo lo haré? el cerebro se oxigena más mejora nuestro ánimo se libera moléculas como las endorfinas que generan un aumento de la actividad de nuestro sistema inmune al otro lado el estrés a través de la buena el estrés el cortisol produce monosopresión ¿terminaste los deberes? ¿terminaste los deberes? ¿terminaste los deberes? ay no quiero ver el video de nuevo ay no se va a ver de nuevo ya bueno como ustedes pueden ver estas son recomendaciones respecto del estrés y eran recomendaciones como vemos súper sencillitas o sea hacerse cariño ¿cuánto nos hacemos cariño? yo creo que no tanto y es hacerse un cariñito en la cabeza es rico hacerse cariño bueno si alguien que nosotros queremos más encima nos hace el cariño está harto mejor pero si no podemos hacerlo nosotros también y esto de engañar al cerebro es bien interesante si nosotros vemos fotografías o solamente recordamos situaciones agradables inmediatamente nuestro cerebro va a pensar que está ahí y eso lo podemos comprobar ¿cierto? cuando pensamos en algo que nos emociona y que no está pasando nosotros somos capaces de llorar y no te está sucediendo solamente lo recuerdas entonces con nuestro cerebro somos capaces de evocar y el tema de la alimentación que es indiscutivo todos los efectos que tiene ¿cierto? y lo veíamos ayer como en estas situaciones de crisis y de estrés muchas veces uno recurre a consumir comida chatarra porque tiene la mezcla perfecta respecto de lo dulce y de lo graso que genera mucho placer momentáneo pero que finalmente nos hace un daño terrible y como ustedes veían los estudios apuntan a que están a la base de las enfermedades mentales que ninguno de nosotros quisiera tener ¿cierto? cuando ya estemos en edades más avanzadas entonces ahí hay un tema también interesante que les dejo como para que puedan investigar un poquitito más que es la psiconutrición hoy día está en lo cuanto yo nutro desde mi cerebro me estoy nutriendo más desde acá que desde el acá finalmente es donde está nuestra nutrición y eso es bien bien interesante bueno y yo acá vamos a invitarlos e invitarlas a ver quién se anima a hacer pausas activas estas pausas saludables y aquí vamos a revisar unos pequeños ejercicios y los vamos a hacer los vamos a hacer porque la idea es que hoy día y son bien cortitos así es que anímense donde sea que estén sentados o sentadas y a Mari vamos nosotros aquí nos vamos a vamos a hacer un poco de conejillo de India y el primer ejercicio es tan simple ni siquiera nos vamos a tener que parar para este ejercicio es estar sentados y vamos a inclinar la cabeza ¿cierto? primero hacia adelante que nuestro mentón trate de tocar nuestro pecho inmediatamente vamos a sentir como nuestro cuello se estira si lo tenemos tensionado seguramente nos va a doler y después nos vamos a ir con la cabeza hacia un lado y después con la cabeza hacia el otro en general muchas veces uno gira la cabeza y no es tan recomendable porque produce algunos mareos entonces solamente hacia adelante hacia un lado hacia el otro y ahí por algunos ciertos algunas repeticiones las que ustedes puedan las que ustedes quieran si les duele no lo hacen aquí en eso tenemos que ser muy esto no es nada obligatorio acá vamos a tener una para los hombros los hombros se han dado cuenta que uno se pilla de repente como así y ¡oh! como que los tiene que bajar bueno aquí vamos a trabajar en pausas activas de nuestros hombros y es vamos a elevar nuestros hombros al máximo o sea que vamos a meter nuestro cogote adentro de los hombros nuestro cuello y vamos a hacer en esta posición ¿cierto? rotaciones hacia adelante y hacia atrás o sea nuestros hombros bajan nuestros hombros suben y después hacia el otro lado y ahí yo les puedo decir de hecho yo voy a ser súper transparente me está a mí este ejercicio me duele vivo con los hombros apretados tengo ahí un tema y después de eso los brazos ahí mismo donde estamos siempre tratando de mantener nuestra columna derechita y se siente como que te pusieran un palito atrás y te estiran y las manos entrecruzadas hacia afuera y los hombros para que no haya lesiones ¿cierto? el brazo paralelo al hombro y lo tiran hacia afuera a la altura de los hombros y solamente estiramos volvemos si queremos y podemos estirar de nuevo y ahí cada uno ve si se tiró algún musculito si duele un poco cuánto y no es un ejercicio de probar cuánto más allá llego no tiene nada que ver con eso solo lograr estirar ¿cierto? nuestra musculatura que tiende a estar más bien recogida para los dedos y las muñecas que ahora son una de nuestras partes del cuerpo que se están usando mucho de esto hace un tiempo un amigo traumatólogo me comentó que las lesiones en estos deditos aquí en esta parte del dedo gordo aumentaron muchísimo en los últimos años precisamente por este movimiento ¿cierto? entonces para las muñecas y los dedos juntar las palmas de las manos tratar de mantenerlas y presionar manteniendo las palmas unidas presionar hacia abajo es como que si hiciéramos así pero no las dejamos bajar sino que solamente presionamos hacia abajo en repetida soltamos si estamos muy bien y volvemos a hacer y después las palmas de las manos estirarlas sobre una superficie yo aquí no la tengo en este minuto pero puede ser sobre nuestro escritorio sobre la mesa del comedor donde sea que estemos trabajando y las estiramos a lo máximo posible manteniendo unos segunditos en esta posición y estiramos nuestros dedos como que si alguien nos estuviera ¿cierto? tirando nuestros deditos hacia adelante con una suerte de elástico y por último no menor los ojos yo creo que aquí a todos nos han sufrido todos nuestros ojos han sufrido y ahí también sabemos que tenemos musculatura y que además se va gastando con los años y ahí no tenemos nada que hacer porque la presbicia nos toca la puerta a todos y a todas entonces aquí hay un ejercicio bien simple que es tomar nuestro lápiz con la mano y sin mover la cabeza es alejar o sea está acá lejos y lo acercamos hacia nosotros lentamente y luego lo alejamos lentamente esto también se puede hacer sin el lápiz y se hace por ejemplo yo fijo un punto al frente de un punto lejano y después vuelvo a un punto cercano punto lejano punto cercano y es lo mismo la misma el mismo resultado en el fondo que el que tenemos con el lápiz y cerrar los ojos fuertemente mantenerlos apretados y después abrirlo eso ya trabaja nuestra musculatura ocular gracias Marisa y además de eso trabajamos la musculatura de la cara y en una de esas nos arrugamos menos así que capaz que saquemos más beneficio de los que creemos y recordemos que hay que reírse más también también eso es un muy buen ejercicio claro utilizamos mucho más músculos riéndonos que estando serio o enojado serio sí y las arrugas también es súper pegada con la arruga bueno y acá no los vamos a revisar de a uno pero sí se los vamos a dejar en la presentación varios ejemplos de pausas activas para trabajar los brazos los hombros el cuello ya parándonos la parte baja de la espalda que indudablemente yo creo que por más que tratemos muchos estamos sentados en sillas muy poco cómodas que no tienen regulación de la altura no sé las piernas y los tobillos los tenemos medios colgados los arrugamos un poco más no tenemos sujetador de pie para la espalda la relajación de las piernas y las caderas también por lo que les comentaba la Mari con respecto a la circulación y todo eso y no sé pues de repente todos yo creo que aquí varios hemos tenido que recurrir al activador para levantar nuestro computador porque por ejemplo se aconseja que la vista esté paralela al computador y eso cuesta mucho entonces ahí se nos cansa la cabeza se nos cansa el cuello etcétera etcétera ayuda mucho y fíjense que esto a mí me encanta esto de la yoga en cinco minutos porque uno dice ah cinco minutos lo hago de más y ¿saben qué? no es tan fácil darse cinco minutos después uno se da cuenta que cinco minutos es como que casi que parece una eternidad así es que maravilloso todas las alternativas que están dando y se agradecen y también pueden buscar en YouTube hay varias mutualidades y algunas agencias de seguros que tienen algunos videos bien cortitos de pausas activas que uno también puede darse ahí la tarea de ponerlos un ratito así es que hartas alternativas de pausas activas yo les conté también y acá les voy a recordar lo que les dijo la María al principio que tomen su papel y su lápiz y los vamos a invitar a hacer un pequeño ejercicio tengan lápiz y papel a mano y los voy a invitar a que jueguen con esta panas que en realidad no es un juego esta es una herramienta que les vamos a ganjar y que es tremendamente útil para usar de manera personal y también para usar a nivel de comunidad educativa porque es un cuestionario o sea de una escala de afecto positivo y negativo creado por estos tres autores es una escala súper sencilla validada en muchos lugares del mundo incluido el nuestro por lo tanto es un elemento un instrumento confiable y qué hace esto de qué nos habla este panas esta escala nos dice que nos habla sobre los afectos positivos y qué son estos afectos positivos es una dimensión de la emocionalidad que es placentera es fácil ¿cierto? ahí pensarlo que se manifiesta a través cómo nos damos cuenta que nuestros afectos son positivos estamos motivados tenemos energía tenemos ganas de afiliarnos de hacer cosas de juntarnos con sentimientos de dominio que tiene que ver con la autoeficacia que hablábamos ayer ¿cierto? del logro por lo tanto y también de la sensación de éxito y cuando nosotros tenemos nuestros afectos positivos altos se pueden entender como un factor protector ¿ya? ahora el afecto positivo alto entonces nos vamos a dar cuenta tenemos sentimientos de satisfacción gusto entusiasmo energía ganas de juntarnos con los amigos estar juntos estar unidos es muy ricas como de afirmación de confianza tiene que ver con sentirse más extrovertido con más ganas de hablar con más ganas de pasarlo bien de optimismo y por supuesto de la resiliencia que es una habilidad o una característica que nos va a ayudar mucho para la vida porque finalmente es pararnos frente a todo cuando las cosas no salen bien ahora por el otro lado ¿qué nos muestra esta escala? el afecto negativo que es la dimensión de la emocionalidad displacentera y el malestar se relaciona con los miedos con las inhibiciones con las inseguridades con la frustración y con el fracaso y cuando nosotros estamos dominados por un afecto negativo ¿cierto? donde experimentamos desinterés que es todo lo que estuvo hablando la Mari y lo que conversamos ayer respecto de algunos ciertos indicadores del desgaste laboral desinterés aburrimiento tristeza culpa me siento culpable por lo que siento y lo que estoy haciendo y por lo que no estoy pudiendo hacer angustia vergüenza y envidia esto tiene que ver ¿cierto? con un factor de riesgo porque se relaciona con la sensibilidad temperamental con andar más irritables con andar más lábiles emocionalmente estamos arriba después estamos abajo nos afectan demasiado las cosas ¿cierto? nos sentimos estresados y también los agentes estresores nos afectan mucho muchísimo más ¿cierto? y los sentimos todos como desfavorables ¿y cómo medimos esto? y aquí yo voy a tomar mi cuadernito permiso aquí tengo mi cuadernito y mi papel pero también lo voy a hacer y esto miren esta escalita es tan sencilla como para que la tengan y la apliquen puede ser hoy al día de hoy responder en base a lo que siento hoy o lo que he sentido la última semana en tu lugar de trabajo también lo pueden hacer en sus casas con la familia esto es súper súper amplio en realidad pero en este caso lo vamos a hacer en el lugar del trabajo y la invitación a que respondamos en base a qué sentimos hemos sentido la última semana en nuestro trabajo ¿estamos? nos vamos a dar yo voy a poner aquí el timer cinco minutitos para que respondamos y la idea es que le pongo entonces yo veo a la izquierda ustedes tienen una columna con los efectos positivos y a mi derecha tengo una columna con los efectos negativos y a cada uno de estos le vamos a poner cierto un número del uno al cinco en relación si lo sentimos nada un poco moderadamente bastante o mucho algunos de las de los efectos puestos se parecen bastante pero tienen algún grado de diferencia así que ahí los invito a cinco minutitos y más menos con esto vamos a tener un termómetro emocional de cómo estamos y podemos compartir ciertos los resultados ahí los más matemáticos pueden sacar sus promedios así que cinco minutitos desde ahora un par de minutitos desde ahora ya ¿cómo te fue María? mejor no te digo ¿hay alguien que quiera compartir por el chat? ¿quiera decirnos por ahí más o menos cómo estuvo qué promedio tienen los efectos positivos y qué promedio tienen los efectos negativos más o menos o qué es lo que más dónde obtuvo un cinco en los efectos negativos y también un cinco en los positivos sí yo lo que hice Marcelita a lo mejor que puede servirle como ejemplo porque había que sacar un promedio ¿cierto? si tú sumas todos los números hacia abajo te da un número y yo lo divido bueno yo alcanzo a ver acá nueve un dos tres cuatro cinco siete nueve diez claro claro si yo lo divido por diez me da un número ponte tú respecto a los efectos efectos positivos yo saqué un 4.3 un 4.3 o sea estás en un nivel de bastante de efectos positivos claro y en lo negativo me dio un 3.2 o sea estás moderado bien claro igual estoy media bipolar pero no importa es un poco esquizofrénico pero ¿hay alguien en el chat que nos quiera compartir ahí como le fue? Mauricio nos dice estoy tiquitaca bacán yo leo de eso que está súper bien obvio obvio hay más efectos positivos yo creo que estamos ahí ¿no? sí Anita nos dice cuatro y uno chuta mira 4.1 y 1.1 próximo no sé quién será Giovanna 4.7 contra 2.2 y ahí estamos bien porque en el fondo 2.2 de los negativos ¿cierto? y 4.7 de los positivos claro claro ¿verdad? pero Cecilia nos dice 3 y 2 chuta 3 y 2 ya Carmen 3.3 2.2 Carmen yo diría que andamos como por ahí 1.9 y 2 chuta perfecto yo debo decir que en los positivos estuve en el 3 y en los negativos estuve de todo un poco y en algunos un 5 debo ser muy honesta en otros nada pero pero sí y esto bueno lo interesante de este cuestionario es que uno lo puede tener súper a la mano y a lo mejor ponerse como tarea cuando tengan alguna reunión entre todos háganlo háganlo entre ustedes vean cómo están en estas instancias de compartir en estas instancias de tener encuentros de otro tipo es un termómetro emocional súper bueno porque si uno los va guardando incluso puede tener cierto un registro de la periodicidad ¿qué me ha pasado? ¿cómo han entrado mis emociones? ¿cómo están mis afectos? y uno puede ahí ya jugar con lo que vimos antes cierto de la inteligencia emocional y decir guau qué emoción está la que más está pasando qué me está pasando reflexionar pensar cierto y ahí trabajar ese tema y pedir ayuda y pedir ayuda Marcela yo creo que nosotros yo de verdad siento yo soy asistente social de profesión y de verdad uno los profesionales del área social tendemos a creernos superman o supergear y cuando ya la cosa nos va para más ya estamos con un problema no sé casi como de ansiedad grave o con depresión o con agotamiento psicofísico que se yo cuando ya el psiquiatra poco menos que nos obliga al psicólogo nos obliga a descansar lo hacemos pero no paramos cuando se prenden estas luces que yo decía inicialmente ¿ya? Exactamente yo creo que a los profesores les pasa lo mismo ¿cachai? también son tendemos yo creo a a sentirnos y a ser super bien que podemos hacerla todas que en realidad no que estamos super bien y en realidad estamos como las pelotas para que estamos con cosas efectivamente pedir ayuda es un derecho así es que aquí les dejamos esta herramientita que es súper útil y súper fácil de usar y el famoso PAP este primer apoyo psicológico que es una sugerencia que viene desde la OMS un manual para aquellas personas cierto que he creado me faltó un apoyo por la OPS y la OMS cierto y que es alimentos de primera ayuda psicológica y es para quienes están sufriendo y pueden necesitar apoyo es decir para quienes entregan contención a quienes están sufriendo pudiesen necesitar apoyo o sea cada uno de ustedes aquí presente se basan tres principios de acción uno en observar o sea la persona que está generando la contención y entregando la ayuda lo primero que te proponen que hagas desde este manual es que primero observes o sea evalúes la situación hagas como una suerte de paneo de lo que está pasando quién es quien necesita apoyo todos los riesgos de seguridad asociados que pudieran haber las necesidades básicas y prácticas inmediatas o sea cómo tengo que solucionarlo aquí y ahora si es que es una situación a lo mejor de riesgo más inminente y las reacciones emocionales esperadas si nosotros somos manejados en el tema emocional nos vamos a imaginar qué reacciones emocionales son las que van a aparecer las podemos intuir y por otro lado cierto observar cuáles son las reacciones emocionales que están apareciendo enseguida de observar te proponen que escuches algo que suena tan fácil pero es tan difícil de escuchar de manera activa cierto que es cómo parto conversando prestar atención y escuchar activamente lo que el otro me está diciendo no lo que yo quiero escuchar ni adelantarme a responder sino que solo recibir lo que me quieren decir aceptar los sentimientos ya lo hablábamos esto de validar cierto y calmar a alguien que está en peligro cualquiera sea el peligro aquí hablamos de peligro pero puede no ser tanto lo que lo está pasando mal que está llorando que está muy triste que está descompensado preguntar sobre lo que necesita qué le preocupa y ayudar a encontrar soluciones pero siempre de manera muy prudente y uno lo hace de muy buena manera esto tendrá no te preocupes va a pasar sabes que en ese minuto lo que uno necesita de verdad es estar fuera y después ya veremos las soluciones pero ahí primero escuchemos y recién después vemos las soluciones posibles cierto y viables y por último conectar que es cómo ayudar acceder a información y conectarse con seres queridos y aquí esta conexión tiene que ver con las redes de apoyo social y acceder a servicios y a otras ayudas que muchas veces puede ser tremendamente necesario y por ejemplo tener a la mano todas las redes redes asistenciales de salud mental que pudieran haber en nuestra comuna para que generemos esta instancia y entreguemos datos mira lo que puedes hacer es esto pide ayuda acá etcétera etcétera y qué es lo que se propone también desde este manual para quién hace la contención cómo se cuida porque obviamente se resiente la persona que hace la contención por un lado como facilitador puede sentirse responsable por la seguridad cierto evidentemente y cuidado de los otros nos vamos a sentir responsables eso es indudable pero recuerde que usted no es el responsable de resolver absolutamente todo nosotros no tenemos en nuestras manos muchas veces la potestad ni la capacidad para resolver todo y ya con que contengamos basta y ahí podemos derivar cierto por otro lado ayudar a los demás a ayudarse o sea conversar en las soluciones qué es lo que tú puedes hacer y no llegar y solucionar que muchas veces es más fácil como que ya rápido yo te lo soluciono pero tratar de que el otro solucione su problema aún durante una crisis y aunque suene raro hay que tomar la persona que contiene debe tomarse su tiempo y esto es un poco como las mascarillas del avión ustedes saben cuando alguien ha tenido la posibilidad de volar en avión cuando caen las mascarillas siempre te dicen antes de asistir al que tiene al lado o a niños incluso ponga usted la mascarilla primero y después asista al de al lado esto es exactamente lo mismo tómense su tiempo para después poder asistir maneje el estrés creando hábitos saludables que ya hemos visto varios hemos revisado mantenga horas de trabajo razonable para evitar el agotamiento esto es más de lo que hemos revisado dividir el trabajo entre ayudadores trabajando en turnos si es que tenemos que hacer ya estrategias de ayuda más concretas y tomar descansos regulares de distintos tipos desde las pausas activas a descansar un ratito tener recreos puede llegar a ser testigo experimentar cosas a lo mejor más terribles que pudiesen ser escuchar historias de mucho dolor y sufrimiento de otras personas todas estas experiencias pueden afectar quien trabaja sabe que el autocuidado cuando trabajamos con personas el autocuidado es fundamental porque indudablemente que no podemos no nos resbala todo lo que nos dicen entonces es muy importante el autocuidado pensar sobre lo que ha ayudado a enfrentar el estrés en el pasado siempre es muy bueno y chequear cómo están otros facilitadores también hacer este trabajo entre ustedes y encontrar formas de apoyarse mutuamente para responder a todas estas demandas que van a surgir cuando nosotros contenemos a lo que vamos a sentir los afectos que vamos a generar cuando estamos conteniendo y entre los contenedores es una muy buena forma de ayudarse reconozca lo que usted tiene que ver lo que usted hace para ayudar lo que usted pudo hacer reconocerlo incluso de maneras pequeñas y también cuando yo lo reconozco aceptar los límites de lo que podría ser en dadas circunstancias no tratar de hacerlo todo ni que tiene que ver con esto de que usted no es responsable de todo calma calma porque de repente por tratar de hacer todo y limitarnos podemos generar más daño y conversar y conversar sobre sus experiencias ayudando en una situación de crisis con los amigos eso es muy importante conversar las redes hablar 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 con nuestros seres queridos u otras personas en las que pueda confiar para su apoyo yo sé que esto suena de perogrullo quizás pero no es no lo hacemos tanto uno tienda no contar y no decir es que no estoy bien no lo estoy pasando bien no hablamos mucho de cuando lo pasamos mal y aquí un pequeño resumen y con otro tipo de sugerencias come de manera regular y si es posible toma agua el agua tiene unos beneficios maravillosos el estar hidratados a nuestro cuerpo lo necesita no en vano somos tres cuartas partes de agua además nuestro cerebro nuestro cerebro necesita una cantidad de agua diaria importante para poder funcionar en forma adecuada exactamente y si vamos a estar mucho rato sentado por ejemplo el agua colabora con una buena circulación lo que tú decías ¿cierto Mari? mantener horarios de trabajo saludables esto lo vamos a repetir incansablemente descansar lo suficiente haz actividades que te ayuden a relajarte pásalo bien juega descansa no hagas nada mantente sobrio eso siempre es bueno en todo lugar es muy bueno mantenerse sobrio discutir tus problemas con alguien es lo que yo les decía conversen pidan ayuda hablen con los amigos siempre hace bien comparte con amigos y familia establece una rutina dentro de lo posible ya lo veíamos al comienzo y evita el flujo casi constante de noticias y mensajes de redes sociales que te causan estrés y te hagan sentir ansioso esto lo vamos a repetir hasta el cansancio porque son cosas súper sencillas pero que de verdad son difíciles de hacer en los tiempos de hoy día así es que he visto lo anterior me voy a ir para atrás espérate antes de pasar Mari estas son hasta aquí cierto van todos los los tips un poco sugerencias ideas que pueden preparar para ustedes que pueden preparar en la comunidad que pueden ir trabajando de a poquitito para lo que nosotros los queremos dejar invitados ¿cierto? así es que he visto esto ahora sí Mari bueno no sé si ustedes recordarán ayer porque en realidad aquí ya vamos a ir cerrando un poco lo que es la presentación del día de hoy pero ayer yo les contaba que en realidad no existe un concepto de bienestar docente pero yo creo que ustedes ayer aportaron muchísimo vimos estas dos definiciones que hay que tienen que ver con temas más bien de clima y cultura organizacional o actividades más bien recreativas de esparcimiento y ocio o sea elementos que tienen que estar presentes dentro ¿verdad? de este gran concepto que podríamos llamar el tema del bienestar docente y ayer ustedes ¿verdad? nosotros les preguntamos ¿qué otro elemento ustedes integrarían? ¿o cómo ustedes definirían? ¿o qué variables van a considerar para su bienestar docente? porque como hablábamos ayer el tema del concepto del bienestar o la calidad de vida es un concepto súper subjetivo depende de cada una de las personas para lo que para mí puede ser bienestar y calidad de vida para otros no lo es e integra otros elementos pero ustedes como comunidad educativa ¿verdad? ustedes fueron determinando ciertos elementos que son súper importantes que estén en esta definición o por lo menos variables que se tienen que considerar al momento de ¿verdad? definir lo que para ustedes va a ser bienestar docente el reconocimiento de la labor fue uno de los elementos que más apareció ¿verdad? dentro de lo que fue el chat y de las consultas que nosotros les hacíamos cómo vamos a reconocer todo lo que estamos haciendo cómo la institucionalidad ¿verdad? y en este caso aquí ya desde la comunidad misma directiva ¿verdad? pero también desde ustedes mismos cómo reconocemos o auto reconocemos lo que estamos haciendo cómo nos sentimos satisfechos ¿verdad? con lo que estamos haciendo las relaciones sanas y fluidas con la comunidad es uno de los elementos que más está presente el tema de la comunicación ¿ya? el tema de la comunicación eficiente rápida al minuto ¿verdad? no dos días después saber lo que pueda estar pasando dentro de la institución sino que en el minuto mismo ¿qué otra cosa? la comunicación oportuna con los directivos bueno lo anterior tenía que ver con las relaciones y esto tiene que ver un poco con la comunicación oportuna ¿verdad? el tema de las relaciones más bien sanas y fluidas ¿verdad? pero también de la comunicación eficiente o eficaz ¿verdad? entre los miembros de la comunidad escolar trabajar en equipo y cuidar ese trabajo en equipo y cuidar al equipo ¿verdad? cómo nosotros nos hacemos cariño cómo de alguna manera una vez a la semana nos vamos a juntar y nos vamos a tomar un cafecito aunque nos estemos mirando por una pantalla ¿verdad? y nos vamos a tomar un cafecito juntos ¿ya? o sea tratar de mantener esos espacios que son súper importantes para los equipos las reflexiones pedagógicas muy muy importantes y ahí hubieron muchas personas ayer que nos indicaron estos elementos ¿verdad? de cómo vamos a poder ir analizando lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo está bien ¿verdad? o a lo mejor necesitamos otras otras técnicas otras metodologías en virtud también del feedback que vamos recibiendo desde nuestros alumnos ya apoderados la empatía la solidaridad entre los compañeros de trabajo que yo creo que es fundamental si no está este tema de la calidad humana ¿verdad? este tema de la solidaridad el ver que a lo mejor puede ser que dentro de nuestro núcleo exista alguien que necesite apoyo o ayuda no solamente desde el punto de vista material o económico sino que también desde el punto de vista de las emociones desde los afectos desde el hacernos cariño ¿ya? después acá tenemos que no lo logro ver porque tengo la pantalla actividades recreativas y virtuales ¿verdad? todo lo que ustedes dijeron ayer es poco ¿verdad? los bingos las tómbolas los concursos o el baile entretenido que a lo mejor se le pudiera ocurrir a algunos invitar a otros etcétera ¿verdad? todas las actividades que de alguna forma también confluyen dentro de la comunidad educativa y poder compartirlo con los otros el buen liderazgo del equipo directivo es crucial o sea aquí el trabajo en equipo la comunicación eficaz y el liderazgo bien ejercido ¿ya? este liderazgo que a lo mejor puede ser democrático el tipo de liderazgo puede ser distinto sin embargo que sea bien ejercido dentro de lo que es el equipo de trabajo ¿verdad? que de alguna u otra manera ese líder o los líderes que existen en la institución nos acompañen en el trabajo que estamos realizando nos orienten en ese trabajo y vamos todos a hacer el mismo objetivo ese es un poco el buen liderazgo sí, es interesante esto que se armó del bienestar docente que un poco representa a todos quienes estuvieron en esto y también relevante ¿cierto Mari? lo que y con lo que nosotros queremos un poco ya ir cerrando de ver qué es lo que yo aquí yo puedo aportar para que el bienestar docente sea para mí y sea para toda mi comunidad también si bien hay cosas que escapan a nuestro control y que ya vimos que no tenemos que hacernos cargo de eso hay muchas cosas aquí que yo sí puedo hacer ¿cierto? y esa es la invitación a ver hasta por lo menos yo poner de mi parte y ya para terminar nosotros de verdad no quisimos agradecerles a ustedes su labor y reconocerlo porque creemos profundamente en la labor de los docentes y para eso les queremos regalar un videito que encontramos que no se preocupen hay una canción en inglés pero no tiene nada que ver pongan atención en los textos solamente que está subtitulado dura un minutito así que con esto ya vamos a ir cerrando y es nuestro regalo para ustedes bueno gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por todo, gracias por escucharnos, por estar atentos, por participar y esperamos haber sido un aporte, un granito, un granito de arena en esto de la importancia, ¿verdad? La importancia parte de nosotros mismos, de cómo podemos autocuidarnos, autoprotegernos, ¿verdad? Porque la labor que de verdad realizamos los profesionales del área social y fundamentalmente los docentes es maravillosa. Y sin eso esta sociedad no se va a poder parar. De hecho estamos en pie gracias a esos profesionales, a salud y a educación, diría yo. Muchas gracias Marcela, muchas gracias Marisol. Ha sido una charla muy entretenida y muy práctica también. Esperamos que sea muy útil para todos quienes hoy se conectaron esta tarde. Les quiero recordar que al finalizar la sesión se va a activar un link que es de la encuesta, así que por favor les pedimos contestarla, para nosotros es muy muy importante su opinión, además que también ahí nos pueden dar ideas de qué otras, en el fondo charlas o qué otros temas quieren abordar en una capacitación. Y también recordarles que tanto las presentaciones como los videos van a estar publicados en la biblioteca virtual de la Fundación Ida Razabal. Les estoy colocando el link por el chat para que lo tengan. Así que muchas, muchas gracias por su participación. ¿Angélica? Sí, Pilar. Yo solamente, perdón, voy a prender mi cámara. Hola a todos y todas, profesores y profesionales de la educación, queridos. Muchas gracias Marcela, Marisol y Angélica por acompañarnos hoy día en esta interesante presentación. Y quería, para terminar, leer un mensaje que mandó Blanca Tignado. Dice, todos estos tips son geniales, los felicito. Pero siento que nos falta aclarar las prioridades, el trabajo, los hijos, las responsabilidades y a veces nosotros nos dejamos estar. Mi llamado es que los profesores de Chile van piloteando un avión llamado Chile, la educación, y que recuerden quienes han viajado, que esto es igual que cuando se llama a poner las máscaras de oxígeno, primero nosotros nos pongamos nuestras máscaras antes de atender a los demás. Y con estos tips que las chiquillas nos entregaron hoy, yo creo que tenemos una excelente máscara para ponernos nosotros primero, y después ponernos en nuestra capa de ser superhéroes y salir a apoyar al resto, a nuestros alumnos, a nuestras familias y al resto de los compatriotas. Así que un abrazo enorme de parte del Grupo Educar de la Fundación Ida Raza y de la Fundación Esperanza Previene. Y gracias por acompañarnos hoy día, nada más que eso. Eso. Buenas tardes, que estén muy bien. Buenas tardes, chau. Chau. Chau, gracias. 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 Gracias por ver el video.